Suena, suena el primer nombre para entrar a la casa de los famosos Colombia. ¿Quién será? Sofía Vendaño, la chica trans famosa por... Porque pasó de ser J.E. Model, ganador de Mr. Colombia, a convertirse en Sofía Vendaño, Sofía Model. Y es que su nombre apareció en los titulares de los medios más importantes de Colombia y el mundo. Y es que claro, claro, quieren repetir supuestamente la fórmula de la casa de los famosos México, donde ganó Wendy Guevara. Por eso supuestamente la llamaron para que hiciera parte del show. Cuando vi esta fotografía pensé, va a ser una de las presentadoras del programa, el magazine de charria. Pero no, me dijeron que al parecer, tal vez a lo mejor, quién sabe, no va a estar ahí y sí estaría en la casa de los famosos. Y es que me contaron que los productores están llamando y llamando a todo el mundo para que asista al programa. Sí, sí, un momento. Mírese, queremos que vayas a la... Ah, sí. Bueno, un momentito, por favor. Sí, gracias. Ay, hola, ¿cómo estás, bebé? Ese, queremos que vayas a la casa de los... Ah, claro. Sí. Bueno, un momento, por favor. Claro. Sí, sí, aquí la espero. Gracias, gracias. Sí, un momento. Bueno, sí. Sí, aló, ¿tampoco? Que no, que no, que no. Parece que casi, casi nadie quiere. ¿Qué van a hacer? Tú, 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 tú. ¿Y tú crees que Sofía Vendaño entrará a la competencia y logrará subir el rating para este programa? ¿Y si participa, ganará el programa como lo hizo Wendy? ¿Y tendrá también un reality de su vida? Esperen sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. Sí, ah, tampoco quiere. Ay, no, yo lo entiendo, claro. Sí, es que la vida privada ya no es privada. Claro, van a contarte, sí. No, pero entiéndeme, eso no va a pasar. Mire, nosotros somos súper respetuosos. Jamás contaríamos algo que tú no quieras. No, pero entiéndeme, eso no es privada ya 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 no es